Bueno, bajamos a por lo menos 8 grados, eh. Por lo menos un grado le bajamos a la sensación térmica. Aquí en la cancha de River le va a pegar Perujo. Va Sosa a colocarse en la media luna. Rebote, es el más chiquitito. Está pidiendo, da Silva, está pidiendo Soto. Va a ver, haz que babila. El partido 0 a 0, 22 minutos. Transmite radio, entra el paratón del país. Viene el centro, cerrado. El arquero, casi en dos tiempos después. ¿Qué dichazo? Bueno, casi gol olímpico. Casi lo hace olímpico. Perujo ha ayudado entre la roca, el efecto y el viento. El arquero, hinchazo en dos tiempos. Responde River. Pelota que viene para Damos. Le va quedando, no, por el piso. El área por la derecha, va hasta el fondo. Mete al medio. Está... ¡Dambo! ¡Dambo! ¡Gol! ¡Dambo! 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 ¡Nunca más! ¡No se lo olvidará nunca el número 32! Pelota hacia la derecha. La fue a pelear el muchacho. La fue a pelear a Damos, señores. En el área mayor. En la zona caliente donde hierve la cocoa. Derivó la pelota a la derecha para Napoli. No fue egoísta. Se abrió. Fue hasta el fondo y la tocó hacia el medio. Y apareció el flaco. Apareció el chiquilín. Que está debutando esta tarde. Para castigar. Para empujar a la derecha a las 24 minutos del primer tiempo. Pasa a ganar River. River 1-0-0. ¡Valentino vamos! A los que saben. A los que tienen trayectoria. A los que tienen experiencia. A los que pueden aportar tanto en este fútbol. Eso es a los que les pido más. A Urreta siempre les pido más. Qué buena pelota que se llevó Urreta desde la izquierda. En diagonal. Escapó de dos o tres con una maga en velocidad. Se metió en el área a combinación. Pelota al medio. Apareció como les contó Bruno. Con precisión absoluta. A Damos para meterla adentro. Bueno. Esperemos que esto sea un sacudón para el partido. Está ganando River. Les dije antes del partido. Que era un poquito más River. Que se ritó. Vamos a ver si lo puede concretar. Porque está en ventaja ahora. Y para Damos será aquella tarde de frío. Te acordás. Inolvidable. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Coñir a doce. Para crecer. Morano. Acá hay lateral por la izquierda. Que va a ser Villoldo para Cernito. El primero del segundo tiempo. Jugando para Calzada. Calzada se ubica por el costado. Marca Montiel. La roba Montiel. Pide infracción. Calzada y sigue en el árbitro. Pelota para Damos. Tiro para el reacción. Pisa el área. Atención. Vaureta Vizcaya. Tiro al medio. Reboto a Damos. Está. Gol. Gol. De River a Damos. Otra vez el chiquilín. De River. Otra vez el chiquilín a Damos. Mientras Maximiliano Calzada se crea. Protestan de infracción en el arranque de la jugada. Pidiendo la acción del VAR. Robó la pelota por la derecha. La tocaron hacia el medio. La jugaron hacia la izquierda. Fue para Rayo. Reto a Vizcaya. Arrancó por el costado izquierdo. Piso el área mayor. La tiró hacia el medio. La pelota rebotó. Y después del rebote. Entró a buscar al chiquilín. Chiquilín. Qué tarde, Botija. El día de Sudut. Hizo el primero a los 24 minutos de la primera parte. Y anota el minuto del segundo tiempo. Su segundo gol y el segundo de River. River le gana a Cerrito en el Saroldi. Por 2 a 0. Cerramos por la CON. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Gol y la 12. Para crecer. Acá la tiene Ocampo. Va River de vuelta. Va el número 7. Va pasando Ocampo por la derecha. Enganchó para el medio. Si va a la izquierda. Puede venir. Pelota a la izquierda. Viene tirado. El arquero rebote. ¡Está gol! ¡Gol, Afonso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Mauricio Afonso. Mauricio Afonso en la primera. En la primera que toca el número 18. Hace la señas como que se saca la mufa. Pero qué mufa vas a tener. Si entró hace un minuto el número 18. Vino la pelota hacia la izquierda. Cuando fue para Urreta. ¡Vizcaya! Me quedó la sensación. Que si la paraba bien, podíamos decir que nace un grito de gol. La paró bien. Tiró. Dio rebote. El fondo de Cerrito. Y en el área menor. La empujó Mauricio Afonso. 26 minutos. Del segundo tiempo. River Play. Le gana Cerrito. 3 a 0. Bueno, jugada que derivó a la izquierda Urreta. A través interviene el disparo. El arquero, la rea media. Y arriba apareció el número 18 para meterla. Estarán revisando su posición adelantada. Es lo único que uno puede pensar que está ocurriendo en Anelvar. Tercer gol de River. Ventaja amplia. En un partido donde Reitero puso muchas ganas a Cerrito. Pero carece de ideas y sobre todo de profundidad. No molesta en el área de enfrente. Le hizo un partido parejo hasta el área al equipo de River. Después River se descansó. Sobre todo en este segundo tiempo. Ventaja 2 a 0 con ese gol de Adama al minuto del segundo tiempo. Y partido cerrado allí. Ahora está más cerrado que nunca. Ahora le pusieron un cerrojo. Que ya más nadie puede abrir. Gana River con amplitud. No había tanta diferencia de tres goles. Pero los goles se hacen. Habitat. Hacemos la vida más fácil.